saludos bienvenidos a un nuevo vídeo de la editorial de juegos de mesa tcg factory bienvenidos repito bienvenidos al peculiar baile de los bichos en la pradera hoy os voy a explicar cómo se juega a lady up un juego de mesa del autor español jose domingo flores preparado para dos a cinco personas a partir de seis añitos de edad 15 minutos de duración es un juego muy rápido es un juego en el que todos juegan de manera simultánea a la vez es un juego de rapidez de agilidad visual dejadme que os lo explique esto es lo que nos vamos a encontrar dentro de la idea tenemos cinco bichos en cinco colores distintos cuando se empieza a jugar se reparte los cinco bichos de un mismo color a cada uno de los jugadores yo por ejemplo tendré los morados otros los verdes etcétera cada jugador tendrá por tanto un escarabajo una araña dos mariquitas y una abeja y después tenemos cartas en tres colores distintos color amarillo arena color verde hierba y color marrón piedra son los tres modos de juego las tres dificultades que tenemos para los más pequeñitos a los seis añitos se juega con estas cartas con las cartas amarillas a partir de 7 8 añitos o cosas y se puede jugar con las verdes y para los que son un poquito más mayores y que supone también un reto incluso para los adultos tenemos el modo más complejo el modo de que los bichos van a estar ahí colocados pero déjame déjame que no me adelanto que ahora te explico cómo se juega para empezar a jugar tú selecciona uno de los tres modos de juego reparte a cada jugador los cinco bichos de un mismo color y ya estáis preparados para empezar a jugar pues imaginemos que para esta primera partida hemos decidido empezar a jugar con el modo más facilito el de amarillo arena se elige a uno de los jugadores para que levante la primera carta y en cuanto la ponga aquí encima lo que tenemos que hacer los demás es con nuestros bichos colocarlos imitando reproduciendo la coreografía el baile como están dibujados en la carta por ejemplo pimba pues entonces tendríamos aquí a este tendríamos aquí la mariquita aquí tendríamos a la abeja y aquí tendríamos al escarabajo y en cuanto uno lo consigue pone la mano encima de la carta y dice lady up y ya está se lleva la carta si fallas porque lo hayas colocado mal por ejemplo en este caso pues están todos bien colocados no son dos mariquitas tenemos al escarabajo tenemos a la araña y tenemos a la abeja si te das cuenta hemos hecho las cartas redondas para que sea más sencillo reproducir esta coreografía en el cerebro en la cabeza y así se va jugando si uno falla queda fuera de esa ronda el resto de jugadores siguen tal y como estaban hasta que uno lo consigue se saca una nueva carta se vuelve a jugar etcétera hasta que se agotan todas quien ha ganado cuando se han agotado todas se cuenta y el que más cartas haya conseguido es el ganador y te echan rápidamente otra partida pero hemos dicho que tenemos tres niveles de dificultad vamos a ver el siguiente el nivel de dificultad de las cartas verdes aquí lo que cuenta también es hacia dónde están orientados los bichos este está orientado hacia afuera esta mariquita hacia afuera este también hacia afuera este escarabajo hacia aquí y ésta está orientada también hacia afuera si os fijáis hay algunos en los que están orientados hacia adentro con lo cual aquí te puede dar soltar los más pequeñines pues ese y luego nos vamos a encontrar también algunas cartas que nos presentan estos símbolos de interrogación eso quiere decir que si te sale tú pondrías aquí este esto tendría que ser una mariquita obligatoriamente esto tendría que ser un escarabajo mirando hacia adentro pero esto podría ser cualquiera también mirando hacia adentro y por último tenemos la dificultad suprema aquí cuentan más cosas también porque los bichos pueden estar patas arriba los tenemos dibujados también patas arriba lo giramos y decimos la mariquita mirando hacia afuera esta otra mariquita mirando hacia adentro pero patas arriba aquí tenemos la araña mirando hacia afuera el escarabajo verde mirando hacia adentro pero patas arriba y la abeja también está mirando hacia adentro pero patas arriba lady up y me la llevo y así es el juego elige el nivel de dificultad y pásate lo bomba y tú dices vale pero es que ya he jugado varias partidas yo quiero algo más quiero más chicha bueno pues vamos con el modo ya supremo que es escoger al azar o como tú quieras 24 cartas 24 cartas de estas redondas como tú quieras por 24 pues tres de aquí seis de aquí 24 con esas haces un mazo lo pones encima y juegas y al final de la partida estas cartas te darán cada uno un punto estas te darán cada una dos puntos y éstas te darán cada una tres puntos lleva tu lady up del autor español jose domingo flores un nivel más allá con este modo espero que os haya gustado el vídeo espero que os animéis a incorporar este juego que se enmarca dentro de la colección infantil didáctica de tcg factory a vuestra ludoteca es una delicia ver cómo los niños practican la velocidad de procesamiento o la orientación espacial o incluso la manipulación fina porque tienen que ir colocando y dándole la vuelta y etcétera a las fichas lo dicho espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de tcg factory adiós